Música Cordiales saludos, quien les habla, la profesora doctora María Teresa Ocampos. Hoy en nuestra clase de ciencias de la naturaleza, estaremos desarrollando la capacidad, toma decisiones saludables frente a los factores de riesgo asociados al consumo de drogas legales e ilegales, con el tema las drogas, factores protectores y de riesgo del consumo de drogas. Tenemos nuestros indicadores sobre factores de riesgo y consecuencias sociales. Según la Organización Mundial de la Salud, que es droga, es toda sustancia que introducida en el organismo por cualquier vía de administración, produce una alteración natural, ¿dónde? En el funcionamiento del sistema nervioso central. ¿Y qué es capaz de producir? Puede producir una dependencia física o una dependencia psicológica o ambas. ¿Qué es drogadicción? Es un estado de intoxicación periódica o crónica, nociva para el individuo y la sociedad, producida por el consumo habitual de la droga, natural o artificial. ¿Qué es dependencia? Es el estado físico y psíquico que resulta de la interacción de una droga. Se caracteriza por modificaciones del comportamiento. Hay una dependencia no solo del organismo, sino también de la mente. Crea pensamientos irracionales marcados por el autoengaño. Más allá de la necesidad de consumir, estos pensamientos crean imágenes, creencias, recuerdos. Factores protectores y de riesgo del consumo de drogas. Tenemos la influencia de los factores de riesgo y cuáles son los factores de protección. En el entorno individual puede haber una conducta agresiva precoz. Entonces el factor de protección es el autocontrol. Se puede prevenir los riesgos en los años preescolares, tanto tales como una conducta agresiva con intervenciones familiares, escolares y comunitarias. Tenemos el entorno familiar, falta de supervisión de los padres. El factor de protección es el control de los padres. El entorno de los compañeros, el abuso de sustancias. ¿Cuál es el factor de protección? La actitud académica. Ya que en la etapa de la adolescencia, estos enfrentan a desafíos sociales, emocionales y académicos y al mismo tiempo participan en actividades sociales como ser 15 años, fiestas de despedidas, UPD, por ejemplo, fiestas de la escuela que involucran a drogas. Estos desafíos pueden aumentar el riesgo de que abusen del alcohol, del tabaco y de las otras sustancias. En el entorno escolar, la disponibilidad de las drogas. Tiene que haber políticas antidrogas, trabajar sobre lo que es la protección con charlas educativas. Y el entorno de la comunidad, factor de riesgo es la pobreza y el factor de protección es el fuerte apego al barrio. Los factores protectores entonces pueden disminuir este riesgo. El fuerte vínculo entre padres e hijos puede tener un mayor impacto en reducir los riesgos durante los primeros años de la niñez principalmente. Y también en la etapa de la adolescencia juega un papel preponderante los padres y el entorno escolar. ¿Cuáles son las consecuencias sociales del consumo de drogas? Primero puede ser una baja autoestima, también una alteración del humor. Las alteraciones de humor son frecuentes con el consumo de drogas, no solamente a largo plazo sino también a corto plazo. Pues la persona puede sentirse irritada y agresiva. También hay unas conductas antisociales que llevan el consumo de drogas como ser tener problemas en el trabajo, un rendimiento escolar bajo. También los jóvenes en el colegio pueden abandonar incluso el estudio. También hay las consecuencias sociales, la influencia de los pares que son los propios compañeros. Los problemas familiares son bastante frecuentes independientemente del tipo de droga que se consuman. Pudiendo perder de esta forma amistades, trabajo, la persona que consume drogas muestra un total desinterés por todas sus aficiones y sus actividades favoritas. También está la falta de apoyo de los adultos. También están los problemas escolares que puede llevar a un aislamiento. El joven puede aislarse, la familia, el trabajo y en casos graves puede llegar a consumir drogas de gran importancia que producen dependencias físicas y psíquicas. También tenemos la curiosidad que lleva a la persona a querer saber los efectos y después ya no puede salir, no puede dar el paso atrás con respecto a las drogas. ¿Cuáles son las habilidades psicosociales necesarias para prevenir el consumo de droga? La Organización Mundial de la Salud la define como aquellas aptitudes necesarias para tener un comportamiento adecuado y positivo que nos permita enfrentar eficazmente las exigencias y retos de la vida diaria. Tipos de dependencia. El autoconocimiento es la identificación de los rasgos de nuestra personalidad. ¿Cuáles son las fortalezas? ¿Cuáles son las debilidades? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Aspiraciones? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Y qué es lo que no me gusta? Y poder enfrentarlos. La empatía. La capacidad de ponerse en el lugar de otra persona y desde esa posición captar sus sentimientos. Fortalecer de esta forma el relacionamiento. Una comunicación efectiva y asertiva. La forma de expresión refleja la actitud, los sentimientos de la persona y las relaciones interpersonales. Es la capacidad de interactuar positivamente con las demás personas con amabilidad, respeto y cordialidad. Como conclusión entonces podemos decir que las drogas son las enemigas del futuro y de la esperanza y cuando luchamos contra ellas luchamos por el futuro. Tienen su material de lectura y las actividades previstas para la unidad. Muchas gracias.